A mi de casa ya lo sabía ¡Vamos ya! ¡Ole, que carranque! ¡Qué bonito! ¡Ole, ole, que ole! ¡Qué bonito! ¡Vamos, Zey! No tienes como este o no hay la vuelta ¡No te puedo yo! ¡Hemos ido a ver los conciertos! Estamos supervisando ¡Qué nivel Maribel! Bueno, pues caballeros ha sido todo un placer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!